Bueno, Ministro, gracias por su amabilidad. Realmente un evento que es importante porque tiene que ver con la educación y ser conscientes del cuidado de la energía, ¿no? Efectivamente, es un evento que nos ha congregado a tres ministerios distintos. El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Ciencia y Técnica. En un área común que tenemos que es la mirada hacia el futuro de las generaciones que vienen atrás de nosotros, de cómo se van a relacionar esas generaciones con el medio ambiente, con los recursos naturales. Esto es un desafío que hace a la sustentabilidad, el desarrollo de las sociedades, a la sostenibilidad del crecimiento de nosotros como raza, en la relación con el ambiente, con los recursos, con esta sustentabilidad que hace al mejor relacionamiento que tenemos que tener y que ha ido evolucionando con paradigmas distintas en los últimos tiempos, en los últimos años, en donde lo energético ocupa un papel fundamental y el uso responsable que hagamos de la energía y el uso seguro que hagamos con la energía es lo que en particular nos ha congregado hoy aquí, en torno a tres leyes que tienen cada una algo que ver con esto. Por un lado, el Plan Quinquenal de PEC, que es una ley de la provincia y que nos impone objetivos de desarrollo en materia energética en los próximos cinco años, en materia de energía eléctrica para los próximos cinco años. Uno de los capítulos que tiene ese Plan Quinquenal es la educación. El impacto que la educación tiene sobre las inversiones a futuro y sobre el tipo de relacionamiento que tengamos con la energía es clave. Por otro lado, tenemos una ley más nueva, que es la Ley de Seguridad Eléctrica, en donde nos impone un montón y un conjunto importante de obligaciones en la provincia en cuanto al relacionamiento con las normativas vigentes en materia eléctrica, que así como con el gas, existen gasistas matriculados que nos obligan a cumplir determinadas normativas para conectarnos a la red de gas, bueno, la Ley de Seguridad Eléctrica de la provincia obliga a que todos los usuarios residenciales, comerciales, industriales y el propio Estado cumplan normativas técnicas de seguridad eléctrica mínima antes de conectarse a la red eléctrica y lo educativo ahí tiene muchísimo que ver, ¿no es cierto? Porque hay que formar y capacitar no solo a aquellos electricistas matriculados que van a dar el visto bueno para las instalaciones, sino también para que todos nos relacionemos y sepamos que tenemos que relacionarnos de una manera segura con la energía y lo exijamos, y exijamos que como sociedad, como comunidad, nos comprometamos a que esto sea así. Ahí el secretario del Ministerio de Educación ponía un ejemplo muy bueno con el cinturón de seguridad, como el hecho de que los chicos, los niños, se fueron concientizando a través, obviamente, de distintos programas educativos, de que el cinturón de seguridad era una responsabilidad de todos, fueron obligando a muchos padres y muchos abuelos a que los usaran, donde generacionalmente quizá no lo concebían como un elemento indispensable de la seguridad. Bueno, acá va a pasar algo para decidir, ¿no es cierto? Sucede normalmente con el ambiente, donde los chicos tienen una mirada sobre el ambiente muy distinta a los que ya peinamos algunas canas y nos transmiten su visión, su visión de futuro, su relacionamiento con el ambiente, de una manera totalmente distinta como lo hacíamos nosotros. Bueno, con la energía va a pasar lo mismo, tanto en los aspectos de sustentabilidad como de seguridad. Y la última ley que abarca todo, yo mencionaba tres, una el Plan Quinquenal, la otra la ley de seguridad eléctrica, la tercera ley que engloba todo esto es nuestra ley provincial del ambiente, que establece herramientas y políticas para el desarrollo sustentable ambiental en términos generales. Y de nuevo, hay un capítulo especialmente dedicado a la educación ambiental. Y estamos convencidos, creo que sobre esto todos lo sabemos, la provincia de Córdoba es una provincia muy rica, una provincia que ha basado su desarrollo y su crecimiento en torno a su íntimo relacionamiento con el sistema educativo, con las universidades, con la ciencia y la tecnología. Es una provincia que tenemos 10 universidades asentadas en el territorio. Y ese crecimiento en base a la formación, la capacitación, la educación, es también la garantía del futuro de nuestra provincia. Y trabajar con los docentes es hoy, el día de hoy, el inicio de ese camino. Hay 50 docentes que se van a capacitar en el día de hoy, en torno a todos estos conceptos que hemos estado hablando. Van a ser 500 en esta primera etapa. Y atrás de esos 500 docentes va a haber docentes, digo, va a haber seguro miles y miles de chicos que se van a formar, que van a relacionarse con estas visiones, por un lado técnica un poco más específicas, pero por otro lado también paradigmática de una nueva forma de generar energía. El inicio de este programa lo decidimos hacer aquí, en la usina Molet, una usina histórica en el relacionamiento y la necesidad del crecimiento con el contar energía para nuestra provincia. Y que marca un pasado histórico muy importante para nuestra provincia que nos permite hoy estar aquí, donde estamos en materia energética, pero que también nos tiene que servir para mirar hacia el futuro. Y en esta línea del tiempo que va desde el orgullo que para la provincia de Córdoba representa esta central, a los planes y leyes que tenemos hoy, mirar hacia el futuro es el desafío que todos tenemos. Y ese mirar hacia el futuro pasa por la educación, por la mirada que las futuras generaciones tengan de su relacionamiento con el medio ambiente y con la energía. Esto es lo que los docentes que están participando del programa nos van a acompañar y nos van a ir señalando también a nosotros el camino. Se ha elaborado mucho material de trabajo muy importante con el Ministerio de Educación. Se sumó también el Ministerio de Ciencia y Técnica. Así creo que es el inicio de un camino muy importante a llevar adelante con todos los docentes de la provincia. Aprovecho la oportunidad, Ministro, el otro día hubo una reunión muy importante también que tiene que ver con el saneamiento del San Roque, junto a las comunas y municipios que implica esto. ¿Cómo se va a avanzar en ese sentido? La verdad que la reunión fue muy buena. Nos reunimos todos los intendentes que tienen jurisdicción municipal sobre la cuenca, el gobierno de la provincia de Córdoba y una ONG. Creo que es un momento crucial y trascendental porque hoy en día yo podría decir que tanto los gobiernos municipales como la provincia y como la nación estamos trabajando en conjunto. Los tres niveles son indispensables para llevar adelante el saneamiento de una cuenca tan grande y tan estratégica para la provincia de Córdoba como es la cuenca del Dique San Roque. Hacen falta muchas inversiones, pero también hace falta que esas inversiones estén insertas en una planificación regional. Hemos convocado a todos los intendentes para que pensemos y aprovechemos este momento en donde hay recursos disponibles y la voluntad de llevarlos adelante para que los proyectos que nosotros elaboremos y acerquemos a la nación de forma tal que sean financiados, que esos proyectos estén insertos en un plan, una mirada estratégica de crecimiento y desarrollo de toda la cuenca del San Roque. Por eso le pedimos al Instituto de Planificación del Área Metropolitana con el arquitecto Iroja al frente para que nos ayude a coordinar ese plan. En Argentina nos están faltando políticas públicas de mediano y largo plazo, nos está faltando poder ponernos de acuerdo en a dónde queremos ir en el mediano plazo, cómo nos imaginamos que la cuenca del lado de San Roque, que el departamento Punilla va a ser dentro de 30, 40, 50 años, cómo creemos, a dónde creemos que tenemos que llevar dentro de 40, 50 años, cómo es esa visión sustentable que tenemos de cómo vamos a estar ocupando el territorio y haciendo uso de los recursos naturales en aquel momento, luego mirar dónde estamos hoy y entonces trazar el camino del hoy a ese futuro que nos imaginamos. Y en ese camino va a ser importante tener mucha claridad sobre la priorización de las inversiones, qué tipo de inversiones, cómo vamos a manejar el residuo sólido urbano, cómo vamos a manejar el tratamiento de los líquidos cloacales, el abastecimiento de agua potable, la provisión de energía eléctrica y de qué tipo de energía eléctrica y qué tipo de aprovechamiento de energía eléctrica vamos a hacer en la cuenca, como temas que hacen a mi ministerio. Y obviamente hay otros, como hacen a los aspectos de salud y educacional, que no dependen del mío. Pero tuvimos una charla muy interesante, porque creo que esta oportunidad, como decía recién, la tenemos que aprovechar y la única manera de aprovecharla de manera racional es que los distintos actores, nación, provincia y municipio, tengamos la misma mirada sobre estos planes sectoriales. Hemos quedado ya en una nueva fecha de la próxima reunión para empezar a trabajar en alguno de esos planes sectoriales. Al igual que estamos haciendo en Sierra Chica, donde no solo los actores que yo mencioné, sino en el camino hemos sumado a universidades, colegios profesionales, etc., nos han permitido avanzar un poco más en las líneas finas de planes sectoriales de desarrollo estratégico en el marco de un plan director completo de la cuenca. Acá en la cuenca del San Roque queremos hacer lo mismo. Y luego insertar en esos planes directores las inversiones que hagan falta. No al revés. Muchas veces uno empieza pensando en la obra que hace falta y ninguna obra es buena o mala si no está inserta en un plan, si no está inserta en algo que nos garantice que a mediano y largo plazo esa obra va a dar los resultados y nos va a garantizar que la ocupación del territorio sea sustentable y que caminemos hacia donde queremos ir. Hay una canción muy buena de mi época que decía no hay buen punto de partida si uno no sabe dónde va. Y la verdad, a veces tenemos que dedicarnos el tiempo de discutir hacia dónde queremos ir en materia de desarrollo regional y luego empezar a dar los puntos de partida para llegar a ese futuro. Gracias, ministro. Que tengan un buen día.